Bienvenidos a Ojo a la Crónica, no te olvides suscribirte y esta es la verdadera historia de Blancanieves. El cuento de Blancanieves popularizado por los hermanos Green en el siglo XIX es conocido por su encanto y magia, pero también esconde capas más profundas de significado. Este análisis explorará la verdadera subyacente en la historia y revelará aspectos menos conocidos sobre los autores. Blancanieves, la inocente princesa con piel de nieve y labios rojos como la sangre, es un arquetipo que ha perdurado a lo largo de los siglos, representada por la pureza y la lucha contra las adversidades, sin embargo, el examinar más de cerca surgen interpretaciones que van más allá de la superficie. Los siete enanos que acogen a Blancanieves también tienen un significado de simbólico. Podrían representar los siete pecados capitales o tal vez las diferentes etapas de la vida. Explorar estos aspectos añade una dimensión más rica a la historia. Es así, también como la figura de la madrasta malvada de Blancanieves, obsesionada con su propia belleza, refleja preocupaciones culturales más amplias. Este personaje podría ser interpretado como un comentario sobre la presión social para cumplir con estándares estéticos pocos realistas, estándares de bellezas y exigencias como una reina debía de verse en aquel tiempo. También surge la verdad detrás de la manzana envenenada. La escena crucial con la manzana es un punto culminante en esta historia. Algunos sugieren que la manzana podría ser una metáfora de las tentaciones y peligros que enfrentamos en la vida, y cómo la ingenuidad puede llevar consecuencias graves, o también aceptar regalos y ofrendas de personas extremadamente confiables con su apariencia, pero con intenciones crueles y malévolas. Es así, confiando en desconocidos, haciendo así una especie de moral para descubrir la verdad que se esconde detrás de algunas personas. Jacob y William Green, los hermanos responsables de popularizar cuentos como Blancanieves, eran eduritos y filólogos. Su interés en la preservación de cuentos folclóricos alemanes les llevó a recorrer el país recopilando historias de la tradición oral. Cabe destacar cómo se inspiraron para hacer esta narrativa que enseña cómo una mujer perdida en el bosque es hallada por enanos y además atendida como si fuese la primera persona que se encontrase en el camino. Esta gran generosidad y gran alivio para Blancanieves le aseguraba estar protegida y rodeada de personas buenas. Sin embargo, más allá, esta historia acomoda algunos hechos significativos en la época en la que fue escrita. Los principales de cada sección se destaca la importancia duradera del cuento de Blancanieves, como su verdad oculta contribuido a su relevancia y continúa su capacidad para resistir la prueba del tiempo. Aún así, perdura en la memoria de muchas personas, siendo así como vehículo principal de moralejas y cuentos narrativos para niños y adultos. Experimentando principalmente una moraleja, siempre tener cuidado en los bosques, siempre tener cuidado con las personas que te envidian, pues pueden acabar con tu vida también. Es también un relato sobre el amor, que es más fuerte que el odio o que la envidia, siendo así como protagonista principal el príncipe que busca a Blancanieves para así darle un beso y además despertarla de su sueño profundo. Este símbolo de amor es así como rescata y revive a Blancanieves del peligro mortal que se encontraba. Es así también como un símbolo de amistad y de lealtad los enanos acudieron a su difunto padecimiento. La verdadera historia de Blancanieves aparentemente simple revela capas de significado que han cautivado a generaciones. Explora la verdad escondida en este cuento clásico y conoce más sobre los hermanos Green, añadiendo una profundidad a nuestra comprensión de esta historia temporal que aún perduran nuestros tiempos, revelando así las intenciones malévolas de una madrastra, las intenciones de los cazadores o las personas que fueron llevadas a hacer cosas malas para Blancanieves, además descubrir la fuerza del amor que es llevada principalmente por el príncipe que busca salvarla a toda costa y también el valor de la amistad de los enanos cuando la auxilia en un momento tan difícil como es el de morir. Y es esta historia como nos revela las intenciones y las personalidades de la esencia de aquel tiempo en el que a muchas personas se dejaban guiar por la belleza o por la presión social de aquel tiempo. Y esta es la historia increíble e impactante de una de las mejores historias clásicas que han hecho los hermanos Green. Y esta es la historia impactante de Blancanieve y los Siete Enanos. No te olvides suscribirte. Gracias.